Muy buenas tardes, quien les habla es el licenciado en enfermería, Roberto Carlos Ponce Núñez, actualmente ejerciendo la docencia en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Arturo Sauroso Montoya. Estamos en esta fiesta de los institutos, donde cada instituto ha venido a dar a conocer sus propuestas, sus proyectos y ofertar las carreras que ofrece. Nosotros como institución estamos ofreciendo cinco carreras a la población en general, que son las carreras de contabilidad, prótesis dental, enfermería técnica, secretario ejecutivo y computación informática. Cada carrera se estudia en un tiempo de tres años, seis semestres, y en el área de enfermería técnica hoy nos hacemos presentes para ofrecer el proyecto el síndrome metabólico. Donde se está diagnosticando el tema de la hipertensión arterial, controlamos la hipertensión arterial, la talla, el peso, para hallar el índice de masa corporal, para ver si estamos desnutridos, estamos obesos o tenemos una obesidad mórbida, un sobrepeso. Y también estamos ofreciendo el glucotés, estamos determinando los niveles de glucosa para ver cómo estamos con el control de los carbohidratos. Y de esta manera poder prevenir los temas de la diabetes. Siempre con el pueblo Bicentenario del Perú 2024